La verdad, siempre que venimos me sorprendo de lo bonito que es este lugar. No entiendo cómo lo vives aquí. Pues no, a mí me gusta vivir solo y en la ciudad. Además, no se te olvide que aquí mataron a un narco. Cierto. Mi familia vive aquí tranquilamente. Está muy bonito. Y debes admitir que tiene algo de... O sea, es como muy romántico, místico. Sí, en una de esas hasta hay fantasmas. Checamos lo de las caballerizas, ¿no? Sí. Sí, mira, para las caballerizas tenía... Aquí siempre venía gente muy extraña. Hasta que una chava lo agarró balazos y lo mató. Y esa es la historia. Gracias. Y entonces recuperamos la hacienda. Bueno, más bien mi mamá. Porque el tipo este puso las escrituras a su nombre antes de morirse. Ve tú a saber por qué. Debe haber estado bien feliz de recuperarla. Pues sí. Pero por eso... Por eso quiero que todo esto salga perfecto. Porque no nada más es importante para nosotros, sino que es importantísimo para ella. Eres un buen hombre, Antonio. Perdón. No, no, no lo puedo evitar. Sudarsky tiene razón, estamos jugando con fuego. Pero Federico ya no sospecha de nosotros. Pues no deberíamos de darle más motivos para que sigas sospechando, ¿no? ¿De verdad no sientes nada por mí? ¿Y después de todos estos años? Tengo que irnos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! Está bien, Toño, está bien. No, esto no está bien. Sí, está bien. No puedo. Taña, Taña. Solo estamos tú y yo. No soy de nadie, digo mi cuento. No saco de mi corazón el resentimiento. Siempre me ahogo y es por dentro que yo llevo mi pena, por eso te miento. Yo soy Candela. Cuidado que te quema. Las balas suenan. Mi nombre es problema. La propia fiera. Mala pero buena. Ten cuidado que yo soy quemada aquí. Ay, muchas gracias, Sam. Se ve que está divino el regalo. Primero ábrelo y luego ya me dices. Espero que te guste. Sí, seguro que sí. ¿Y esa carita? ¿Qué tiene mi cara? Ay, ¿qué tiene tu cara? ¿Qué tiene? ¿Me vas a contar? ¿Contarte qué? Contarme qué pasó, Samanta. Te conozco perfecto y me vas a contar qué pasó. Ay, no sé. Tiene que ver con tu hermano. Sí, ya sé. ¿Qué pasó con mi hermano? ¿Cómo que sabe? ¿Te contó algo? No, cuéntame tú. Pues, acabamos de estar juntos. ¿Qué? ¿Está, Samanta? ¿Cómo que estuviste? Ya... Pues... Ay, no, por favor. A ver, cuéntame. Ay, no, Leti. No te voy a contar. No, sí me vas a contar. ¿Me vas a contar? ¿Me vas a contar? Ok, no. Antes... Fue... Sí, antes. La... Mejor tarde de mi vida. Sí... Estoy... Tu hermano es el hombre de mi vida. ¿Cómo estás? Bien. Le estaba contando a Toño de... La conexión tan increíble que sentí la primera vez que cargué a mi hijo. Y qué bueno, que pronto, cuando le toque ser papá, lo sentirá. Supongo. No, bueno, de aquí a que Antonio sea papá, todavía falta que encuentre con quién. Sí. Pues, sí, pero no te preocupes que con el bebé que acaba de llegar tienes nieto para rato. Ese no es el punto. Lo que me preocupa es que nunca te has enamorado, hijo. Pues, no. Nunca. Pues, mira, mientras no llegue una que te merezca, mejor solito. ¿O no? No seas mala. No soy mala. Que se enamore cuando llegue y ya está. Pero de otra, que se lo merezca. Oye, ¿y qué? ¿Ya pueden dormir? Estoy enamorada de él desde la universidad y no lo había querido, pues, aceptar y ya. Estoy feliz. Son, ¿sí te das cuenta que tú estás casada? Ay, Less, estoy feliz ahorita. Ya sé, Sam, pero te lo tenía que... ¿Qué va a pasar con Federico? Sí, estoy casada, pero mi matrimonio con Federico no ha funcionado en mucho tiempo. Hemos hablado de divorciarnos, solo que a él le da... le da miedo, yo creo. He pensado en asesorarme con algún otro abogado. Sí, no, ya es momento de separarme de Federico, ¿no? No estamos bien. ¿Y Antonio qué piensa de todo esto? Pues, todavía lo tengo que platicar bien con él. Ay, pero lo importante es que yo ya lo acepté. O sea, ¿cuánto tiempo llevo así, Leti? O sea, yo estoy feliz, estoy lista, preparada para dar ese paso, para estar con él, para... No sé, o sea, no sé, nada más sé que quiero estar con tu hermano. ¿Y él? Pues, yo... la pasamos increíble. Ya lo iremos platicando y viendo y hay cosas que seguramente tendremos que trabajar, pero... ¡Yo soy Rosario Tijeras y nadie se mete conmigo! Rosario Tijeras, episodio estreno, de lunes a viernes, a las 10 de la noche, por EYAMI.